Bueno, entonces, buenos días, entonces hoy vamos a hacer, bueno, vamos a hacer primero un ejercicio, a ver cómo nos va también con el tiempo. Ya habíamos hecho algún ejercicio de animación de textos con el objeto nulo, vamos a mirar un ejercicio corto para que ustedes lo miren y se acuerden. Bueno, ya habíamos hablado de algo del objeto nulo, pues como su mismo nombre lo dice, pues es un objeto que no tiene nada, solo aparece un recuadro, en este caso lo que nos ayuda es para poder, cómo conectar elementos, en este caso nos ayudas a conectar la cámara. En este caso uno lo que va a hacer es animar por medio del nulo. Vamos a ver cómo nos va también con el tiempo, con el fin de hacer un ejercicio pequeñito de sincronizar unas palabras con un tema musical. Esto con el fin de que ustedes vayan por ahí descargando un tema musical. Y la actividad, pues ya habíamos hablado que la idea es que ustedes hagan una entrega, animación de texto, ejercicio, animar textos de su proyecto final. Entonces llamémoslo ejercicio, digamos, entrega, animar texto de su proyecto final, al menos una escena, pero algo chévere, que se vea que hay trabajo, que hay tiempo. Y la idea es también poder ver la escena o qué escenas han creado, por ejemplo, crear primera escena de Illustrator o Photoshop o de After. Entonces la idea es que, como yo ya les he probado a algunos de ustedes ya su guión técnico, pues la idea es que ustedes ya vayan creando sus escenas, vayan armándolas en Illustrator o en Photoshop o ir armándolos de una vez en After. Ya se vayan a hacer, ¿no? Ya se vio una clase que es el tema de cómo organizar los materiales o cómo organizar el material en After por medio de precomposiciones. Ya saben que el 28 de mayo, pues la entrega final del guión técnico debe estar bien. Y veremos ahí un ejemplo de, veremos ahí un ejemplo sencillo de, bueno, un ejemplo de un spot publicitario sobre un tema, sobre un tema de vivienda. Entonces, para que ustedes vean el ejemplo. Entonces acá, bueno, ya saben, un nuevo proyecto, hago una, creo una nueva composición. Sí, 7, ¿de qué? 1280 por 720, déjemplo 15, ligamos a aceptar. Voy a dejar aquí la opción de ajustar. Y primero que todo, pues voy a crear unos, unas palabras, unas palabras para que ustedes vean. Entonces voy a crear tres capas de texto. Entonces voy aquí a la línea de, a la línea de tiempo. Voy a la opción que dice acá, nuevo. ¿Dónde está? Aquí está texto. Entonces aquí le digo, digamos, digamos, hola. Y este texto por acá, lo voy a colocar por acá, digamos. Voy a colocar otro que diga, digamos, que diga que. Yo le voy a dejar otro que diga que. Y lo voy a colocar por acá. Y voy a colocar, voy a hacer otro texto que diga. A ver, ¿qué esperas? Por ahora lo dejo así. Digamos que lo dejamos así. Listo. Digamos que ahí queda, queda mi texto. Voy a elegir uno de estos, digamos, que va a ser, va a ser este. Y a este texto le voy a dar, R, con el fin de rotarlo. Voy a ir aquí un momento y le voy a decir, menos, menos 90. Y ahí me lo coloca. Y lo acomodo, digamos, que lo voy a acomodar por acá. Y este lo voy a colocar por acá. Bueno, mejor voy a dejar esto. Mejor así, lo dejo ahí en minúscula, por ahora. Bueno, digamos, hola. Bueno, ahí tengo hola. Y a este lo voy a cambiar. Digamos que lo voy a cambiar color. Y que sea, por ejemplo, un amarillo. Digo, digo que aceptar. Listo. Bueno, entonces, tengo tres capas de texto que dice, hola, ¿qué esperas? Bueno, el siguiente, yo ya les había comentado el tema de, 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 de animar con, con nulo. Entonces, le voy a preguntar a, al señor Estrada, ¿qué tengo que hacer para poder animar con objeto nulo? ¿Está por ahí? Señor Estrada. Bueno, repite la pregunta, ¿qué? ¿Qué, qué debo hacer para poder animar con objeto nulo? Eh, no la recuerdo, pero. Entonces, le vamos a preguntar a, señor Joseph. Pues, primero hay que crear el objeto nulo. Eso, hay que crear el objeto nulo. Entonces, voy aquí, eh, en la línea de tiempo. Voy aquí a, la capa nuevo. Y le digo, crear objeto nulo. Listo. Eh, objeto nulo. Y, vamos, eh, como ustedes se dan cuenta, pues, ahí crea como un, un, un recuadro. Ustedes ven acá, yo selecciono, y creas un recuadro. Pues, este es, un objeto con un recuadro, que es un objeto que no tiene nada, pero ahí lo que lo muestra es. Normalmente sirve es para enlazar, enlazar normalmente elementos. Sirve para ayudar a, a enlazar, eh, elementos. Como tema para animar, o también para enlazar, eh, cámaras. O sea, que, eh, uno va a, es animar por medio nulo, y lo que hace es que la cámara va a ir como, como detrás de él. Y, y para este ejercicio, eh, también, eh, se crea, eh, una cámara. Entonces, también le digo acá, eh, nuevo. Y le digo acá, eh, cámara. Entonces, aquí nos aparece, eh, convivación de cámara. Ajustes preestablecidos, 20 milímetros. Le digo por ahora 35. No le hago más, y le digo, eh, aceptar. Bueno. Eh, si ustedes, si ustedes, Bueno, si ustedes se acuerdan, para poder trabajar con este tema del, del, del objeto, eh, del objeto nulo, eh, qué debo, qué debo hacer con el fin de animar con el objeto nulo. Entonces, ¿qué debe, qué debería hacer? Entonces, le voy a preguntar a, 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 ¿quién está por ahí, eh, Juan? Sí, señor. Eh, pues, enlazar, ¿no? Lo que uno quiere animar con la capa nulo. Exactamente. Entonces, lo que, en este caso, vamos, eh, eh, a enlazar, ¿cierto? Eh, la, eh, la cámara a nulo. Y, ¿cómo lo, cómo lo, cómo lo haríamos? Arrastrando la espiral. Está ahí, eh, primario. Eh, eh, arrastrando la espiral. Entonces, si yo me coloco aquí en la, en la capa cámara, y yo cojo la espiral, y, y la espiral, eh, lo que hago es seleccionarla, y si ustedes se dan cuenta, saco una, una linecita, y lo que hago es enlazarla aquí al objeto nulo. Y si ustedes se van a dar cuenta, me va a aparecer aquí en la capa que dice dos nulo. Quiere decir que ahí está, eh, enlazada, ¿cierto? Bueno. Eh, ¿cuál, cuál sería ahí el siguiente paso, Angie? El siguiente paso sería, enlazar nulo con las demás palabras, ¿no? No es que uno quiere enlazar. Uh-huh. No es que uno quiere enlazar. Eh, si yo quiero animar, puedo, puedo hacer eso, pero el, el ejercicio sería, que vamos a utilizar el nulo para animar, de tal manera que la cámara, eh, va a ir, va a ir detrás. De tal manera que no vamos a animar, no vamos a entrar a animar, eh, las, los textos, sino vamos a utilizar el nulo para animar. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería el siguiente paso? Selecciono nulo. Selecciono nulo. Donde dice ninguno, creo que se pone en animar. ¿En animar? ¿En ninguno? A ver, ¿qué dice acá? Ninguno. Ah, no, no, no. ¿Esperar que hable? Control derecho, clic derecho, clic derecho. ¿Y clic derecho? Bueno, si no vamos a utilizar, si no vamos a utilizar esta, esta opción, porque aquí me da la opción de máscara y otras opciones. Entonces, eh, en este caso, eh, si voy a utilizar la opción de, de nulo, eh, en este caso, yo lo que hago es, eh, abrirla, ¿cierto? Y voy a la opción de, de transformar. Y en la opción de, de transformar, eh, yo puedo aquí, eh, seleccionar, eh, unos, eh, fotogramas, eh, por ejemplo, de posición y de escala. ¿Cierto? Entonces, yo aquí selecciono una, una opción de posición. Entonces, un fotograma de posición, ¿cierto? Y otro aquí de, de escala. Entonces, si yo quiero mover, si yo quiero acá, eh, utilizar, eh, el nulo con la opción de posición y la opción de, de escala. ¿Cierto? Y si yo voy acá a empezar a mover, ¿cierto? Dirán, oiga, ¿pero qué pasó ahí? No me, no me mueve, eh, los demás, los demás textos. ¿Qué me falta hacer ahí, Juan? Enlazar, ¿no? A ver, o sea, ¿ya enlazaste? Ya enlacé. Pero, si, si tú te das cuenta, yo quiero mover acá. Y si yo muevo, yo muevo, es el objeto nulo, pero no muevo, eh, los demás, eh, textos. ¿Qué nos faltaría hacer ahí? Y, profe, no sé, porque, o sea, si ya le enlazó, no sabría decirle. Dime, Tatiana. Hola. Hola, Tatiana, yo te escucho. No, 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 el texto. El texto, coges un espira y dicen nulo. Bueno, ¿qué otra opción podemos, eh, eh, ¿qué otra opción necesitamos elegir para poder trabajar, que nos pueda, que se pueda trabajar el nulo, cámara? ¿Se acuerdan de qué teníamos que hacer también? ¿Qué dice Joseph? Profe, no me acuerdo. No, no sé, tengo ahí. Y, entonces, en este caso, ¿se acuerdan lo del objeto 3D? ¿O se acuerdan esta opción que hice aquí, capa de 3D? Sí, señor. Ah, sí, señor. Entonces, yo voy acá. Entonces, espere un momento. Entonces, normalmente, normalmente cuando uno elige, vamos a mirar, vamos a mirar acá otra vez. Y si yo voy a empezar aquí a desplazar, se van a dar cuenta que ahora sí mi nulo mueve los demás elementos, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Cuando yo empiezo aquí a mover. ¿Listo? Entonces, aquí en posición. Y aquí, por ejemplo, en posición y de escala. Entonces, para que lo tengan ahí presente, ¿no? Entonces, si yo quiero mover, si yo quiero mover, entonces, los textos, tengo que colocar esos elementos con la opción de 3D. Lo otro que vamos a hacer es que si ustedes ven aquí, hay unas... Tenemos las capas. En este caso, yo lo que voy a hacer es que la capa hola la voy a dejar ahí. La capa que la voy a desplazar, por ejemplo, por aquí a 2, digamos que a unos 2 segundos. La capa esperas. No, digamos que yo mejor coloco esta por acá en 6 o en 8. Me llamo aquí en 8. Y digamos que esta mejor la coloco por aquí entre el 5 y el 8. Entonces, aquí tengo 2, 4, 6, 8 y esta la puse más o menos ahí. Entonces, aquí, en este caso, primero yo voy a como a cambiar un poquito el tamaño de ese de ese ola. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a bueno, ahí en este caso voy a cambiarle a casi todas, a casi todos les voy a cambiar el tamaño. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estoy aquí con medio del objeto nulo aquí afectándole. Voy a cambiar un poquito aquí la la escala voy a ponerlo digamos que por aquí en algún lado estos digamos que lo he colocado ahí. Entonces, he colocado ahí hola. Vamos a colocarlo, a ver si lo colocamos un poquito más. A ver, a ver si lo colocamos a ver, no tan grande, digamos que lo colocamos como por acá. Digamos que ahí lo he colocado ahí en esa en esa posición. Bueno, entonces ahí como que le hago como 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 un zoom. después lo que lo que lo que puedo hacer es que me puedo ir acercando. Entonces, por ejemplo, voy acá, voy a voy a a ver dónde está mi siguiente capa. Entonces, con esta mi mi selector con mi selector por ejemplo, me voy por aquí. Hacen una pregunta. Sí. ¿Cómo deciste para hola para que se vea grande? Dime, Tatiana. ¿Cómo deciste para que una letra hola que se vea grande la palabra? aquí la dejé, aquí lo que hice fue aumentarle un tamaño y aumentar el tamaño con la opción de la escala, si te das cuenta, Tatiana. Entonces, lo que hice fue aumentando el tamaño de la línea de tiempo, mamá. aquí aquí lo que estoy aquí lo que estoy aquí lo que estoy haciendo es que aumenté la escala de las letras y por consiguiente se va a ver más grande. Lo otro que hice, si te das cuenta, las capas, la capa de ola está acá, la capa de que está acá y la capa de espera está acá y lo que hice fue correrla, si te das cuenta, lo que hice fue correrlas acá. Ahora lo que yo voy a hacer es que voy a como a correr, aquí me estoy colocando, mire, hasta aquí aparece la capa ola, pero si yo me corro y me coloco por acá, si te das cuenta, me coloco por acá, va a aparecer la otra, ¿cierto? Que es qué, ¿cierto? Pero en este caso, como yo tengo acá seleccionado posición y escala, yo le digo, ah bueno, que haga un movimiento, que pueda ser un movimiento en la cual este es horizontal, este es vertical, entonces, que haga, por ejemplo, un movimiento en que se pueda correr, por ejemplo, de esta manera, ¿cierto? Y que se baje, por ejemplo, de esta manera, ¿cierto? de pronto que queda ahí el que, voy a aquí también a seleccionar la opción de la escala, ¿cierto? Y lo otro que también puedo hacer es que corro aquí con mi línea, aquí con mi selector de tiempo, vuelvo y me coloco por acá, donde va a empezar la siguiente capa, si te das cuenta, mire por acá, ¿cierto? Vuelvo y me coloco acá, por allá como que va apareciendo algo, y puedo aquí, por ejemplo, seleccionar los dos fotogramas, y lo vuelvo otra vez, puedo volver otra vez a seleccionar aquí en la opción de posición y escala, en el caso de posición y escala, lo que hago es traer el elemento que está por allá arriba, lo que hago es mover aquí abajo, lo que hago es como moverla, de pronto que la coloco aquí en el centro, y después que la puedo colocar como por acá, ¿cierto? Y por último, puedo hacer lo siguiente y es que vuelvo y corro otra vez mi aguja lectora, vuelvo y selecciono otra vez mis fotogramas claves como acá en posición y escala y aquí por ejemplo en la opción de escala puedo como hacer esto, ¿cierto? Bueno, puedo hacer esto y puedo hacer que el movimiento suba un poquito ¿cierto? Que suba un poquito ahí y que suba otro poquito ahí ¿cierto? De tal manera que si ustedes ven entonces se crea como un recorrido ¿cierto? si yo le doy aquí la opción de previsualizar entonces hay unos elementos que entran otros que aparecen y después vuelve y aparece todo ya saben ustedes que acá pueden ustedes seleccionar todos los todos los fotogramas aquí ustedes pueden seleccionar todos los fotogramas y le puedo dar aquí F F9 ¿cierto? Vuelvo otra vez acá para colocarme y le voy otra vez barra barra espaciadora con el fin de que fluya otro otro poco mejor el movimiento ¿cierto? y así uno puede hacer una serie de animaciones pues colocando varios varios textos bueno entonces esto es como una si se puede decir un repaso para que ustedes lo tengan presente de cómo es que se anima con el tema de los objetos nulos y entonces la cámara lo que hace es seguir bueno el el otro el otro ejercicio voy a voy a cerrar un momento esto le voy a decir archivo le voy a decir cerrar proyecto le digo que no no quiero guardar esto y le voy a decir composición nueva composición 1280 por 720 si 15 le digo le digo aceptar lo que voy a hacer ahorita es hacer un ejercicio de de cómo cómo tratar de animar pues unos textos que aparecen y tratando de animarlos con las con las ondas de de algún tema musical entonces normalmente en cierto tipo de de música pues hay unos bits más más arriba que otro entonces voy aquí a la opción de de importar voy aquí a archivo y en archivo a ver así uno que suene medio chévere digamos que este le digo acá importar le digo importar y este mismo pues lo vuelvo y lo traigo aquí a la línea a la línea de de tiempo y en este caso voy a presionar doble L a ver dónde es que está la L acá doble L esto con el fin de ver la la onda normalmente en cierto tipo de música y a veces música a veces colombiana a veces tienden a haber unos picos más altos que los otros en este caso el pico más alto estaría aquí adelante el otro pico estaría acá otro por acá otro por acá y dependiendo de la música pues hay unos picos más más que otros voy a darle barra espaciadora para que la escuchen también voy a animarlo eso quiere decir que con esta onda con esta de acá creo que aquí hay otra que aparece otra otra acá otra acá otra acá a ver vuelvo a escuchar otra vez digamos digamos que lo van a animar con esos tatarará 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 digamos ahí que lo venga vuelvo y lo escucho otra vez a veces a veces a veces le toca a uno como escuchar y escuchar esa música como para poderlo uno pues entender ¿no? con cuál con cuál beat o con cuál onda lo va a animar entonces la idea es que ustedes vayan también mirando también cómo pueden descargar algún sonido o alguna vena para hacer la práctica de sonido bueno ahora lo siguiente sería crear si se puede decir bueno voy a crear una capa voy a crear voy a crear un un fondo digamos que que creo un fondo y para crear un fondo ya saben que uno va nuevo va sólido voy a agregarle a ver de los verdes voy a ir con con este verde le voy a decir aquí digamos que este le digo aceptar le digo aquí aceptar aquí le digo enter para colocarle colocarle fondo y esta capa para que no me moleste un poco la voy a colocar por aquí abajo y si quiere le pongo ahí un candado y ahí queda y ahora voy a crear otra otra capa que sea de de texto entonces voy a crear a ver voy aquí en la línea de tiempo con el clic derecho nuevo y le digo texto y aquí en texto le voy a decir por ejemplo otra vez hola digamos que que esperas voy a con mi barra aquí de selección voy a digamos que voy a colocarla por acá digamos que la coloco por ahí eh si les voy a pedir el favor que pongan eh bueno hola ahora el paso que voy a hacer ahorita es un poquito como complicado bueno no es complicado sino es de de como anotar como anotar los pasos porque a veces a uno se le se le se le olvida se le olvida esta 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 mecánica de hacer de esto y de donde encontrar los elementos para hacer este siguiente estos siguientes pasos lo que yo voy a hacer ahorita es que voy a duplicar voy a duplicar la capa entonces en este caso voy a duplicar voy a duplicar la capa ¿cómo era que duplicábamos capa? control d entonces por ejemplo aquí yo le voy a decir control le voy a decir control d entonces he duplicado he duplicado la capa después de esto voy a elegir la capa de abajo esta le voy a dar si yo quiero sacar el comando de opacidad ¿qué letra debo teclear Angie? por favor la primera pregunta para sacar para sacar la opción de opacidad en esta capa ¿qué tecla debo elegir? la tecla T eso muy bien entonces tecla tecla T en este caso voy a ponerla en voy a bajarle esa voy a bajarle un poco la opacidad digamos que la opacidad se la voy a bajar un momento en en 15 ¿cierto? y voy a elegir otra vez la capa la capa de arriba voy a elegir otra vez la capa de arriba y en este caso voy a abrir la capa de arriba entonces voy aquí con la con la con la flechita y aquí hay una opción que dice animar y en animar voy a elegir la opción aquí de opacidad entonces para que ustedes miren voy aquí a la opción de opacidad y en esta opción de opacidad yo le le voy a decir que ya no sea 100% sino sea es 0 ustedes van a ver que la capa de atrás se alcanza se alcanza a ver entonces ahí ustedes alcanzan a ver después de esto entonces para que pongan también atención es de solo anotar también los pasos en este caso voy a ir a una opción que se llama aquí está mira aquí está aquí al lado donde yo tengo aquí la opción de opacidad hay una opción que dice selección de rango y en selección de rango voy a otra opción que dice aquí estoy desplegando porque esto también lo voy a inicio fin desplazamiento ya se van a dar cuenta los valores que voy a colocar acá voy a ir a una opción que dice aquí avanzado y en avanzado en la opción de unidades lo voy a cambiar en vez de porcentaje lo voy a cambiar a índice o sea la animación que se va la animación que se va a realizar es que voy a se van a crear unos fotogramas de desplazamiento que ahorita les muestro y voy a colocar uno dos tres o sea voy a tratar de animar por no por caracteres sino por palabras entonces voy también a la opción que dice acá basado en que dice caracteres y en vez de eso le digo palabras en la opción de modo que ustedes ven por ahí le voy a decir la opción de restar ustedes ven acá modo que dice sumar en este caso yo le digo que ya no va a ser sumar sino va a ser restar aquí también puedo cuadrar el tema de la de la suavidad entonces por aquí está suavidad que dice en 100% le voy a decir que es 0 y también le voy a colocar unos valores aquí arribita entonces si yo desplazo un poquito acá el el mouse a a la opción de inicio cierto y a la opción de fin entonces en la opción de inicio yo selecciono acá y le voy a colocar menos 1 menos 1 y aquí en esta opción que dice fin no le dejo 16 sino le dejo 0 le digo acá enter y lo otro que terminaría por hacer es que sería crear un 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 fotograma en la opción que dice aquí desplazamiento entonces en la opción desplazamiento yo lo que hago es seleccionar acá y le agrego ahí un fotograma clave ahora después de haber abierto todo esto ustedes ven por acá haber abierto aquí todas estas todas estas todas estas opciones pues yo acá lo que hago es cerrar ahí toda una una serie de todo o sea puedo cerrar todo eso y pero necesitaría después elegir la elegir la 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 capa y le digo u con el fin de ver los los fotogramas entonces ahí le le dejo le digo tecla u con el fin de ver los fotogramas entonces lo que voy a hacer es que voy a tratar aquí de de los de los valores que le voy a colocar con los valores que le voy a colocar que se traten de sincronizar aquí con estas ondas entonces en este caso yo lo que hago es que voy a correr mi aguja lectora y la voy a colocar acá como ustedes se dieron cuenta antes lo que yo hice fue tratar de configurar con el fin de animar a partir de palabras eso quiere decir que si yo voy aquí a la opción de desplazamiento yo selecciono y le digo uno ¿cierto? le digo enter ¿cierto? ahora quiero que aparezca la otra entonces lo que hago es que corro corro por acá si ustedes se dan cuenta corro por acá mi aguja es selectora y en la opción de desplazamiento le digo dos y le digo enter y si yo le corro otra es mi aguja lectora como por acá ¿cierto? donde creo que está ahí el el bit voy a otra vez aquí la opción de desplazamiento y le digo tres ¿cierto? y le digo aquí otra vez enter ¿me ibas a preguntar algo Tatiana? ¿con qué teclado hiciste selector de rango en la opción de selector de bueno ya ahorita ya ahorita les explico otra vez les explico otra vez el no pero quiero saber el teclado el teclado ¿qué el teclado para qué aparezca el teclado de rango en la en la opción de del selector de 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 rango habíamos hablado que toca ir a una opción que se llama avanzado abajo de selector de rango hay algo que dice avanzado después decía unidades y índices ya ahorita vuelvo a hacer otra vez el proceso para que no se no se preocupen entonces si yo devuelvo esto pongan la atención si yo devuelvo esto y le doy barra espaciadora si ustedes se dan cuenta bueno si ustedes se dan cuenta bueno aquí bueno hay como aquí está entonces si ustedes se dan cuenta eh 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 animado eh teniendo en cuenta digamos aquí esta esta onda yo aquí este no me di cuenta aquí en este sonido yo yo hubiera podido decir cortar este pedazo lo puedo no también con la con la opción de el tema de 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 cuando uno edita el sonido entonces hay un pedazo si ustedes se dan cuenta aquí hay como hay un hueco pero si ustedes ven desde acá si ven desde acá si yo lo pongo desde ahí no es para que se den cuenta ahora voy a volver a explicar otra vez el proceso pero entonces voy a colocar voy a crear otra 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 capa de texto voy a cerrar un momento acá voy a cerrar esto y voy a crear eh otra eh capa de de texto entonces bueno voy acá entonces uno dos tres voy acá voy a crear otra capa de texto entonces bueno antes de de eh digamos que voy acá y le voy a decir el nuevo y le voy a decir eh eh texto y acá eh bueno la que esperas entonces le voy a decir eh eh renueva entonces le digo acá re renueva renueva digamos que tu tu digamos un ejemplo bueno entonces otra vez voy aquí con mi herramienta de selección y digamos que la coloco por acá pero yo lo que quiero es que si ustedes se dan cuenta aquí se me está superponiendo uno con el otro entonces en este caso eh si ustedes ven acá eh eh la capa la capa de de esta si ustedes ven acá yo a esto le puedo decir que esto me aparezca bueno digamos que que eso vaya hasta acá cierto y que esto vaya hasta acá o sea lo que estoy haciendo es que estoy como acortando las eh las capas los elementos y ahora esta nueva capa que yo he creado acá si ustedes se dan cuenta eh yo acá lo que puedo hacer es que esta me va a aparecer ahora desde acá digamos digamos que yo la voy a poner desde a a ver vamos a correrla un poco como desde como desde ahí digamos de tal manera que si yo aquí corro voy a correrla otro poquito más la corro otro poquito más digamos que la corro otro poquito más de tal manera que aquí me va a aparecer la nueva la nueva capa entonces termina acá estos y después van a aparecer estos entonces habíamos dicho que había quedado acá hasta que se anime acá listo ahora voy a volver a repetir el proceso y a ver si si me ayuda en un momento entonces voy a ayudarles con un con el con el siguiente paso entonces después de esto eh hacíamos la operación de duplicar como nos había comentado eh eh Joseph entonces en este caso voy a duplicar eh esa capa entonces voy a duplicar la entonces esta acá le digo control D eh les había comentado bueno duplico duplico la capa y de después de de duplicar la capa eh voy a escoger la capa de abajo si se acuerdan que escogía la capa de abajo que presionaba eh la tecla tecla T entonces presionaba aquí la tecla T cierto y aquí en vez de 100 yo le decía que era 15 le digo acá otra vez eh enter cierto ustedes ahí no se dan cuenta porque hay una capa a ahí arriba cierto y después de esto vuelvo y elijo eh la capa de arriba como para hacer las eh las modificaciones cierto entonces vuelvo y escojo esta capa eh capa de arriba como con el fin de hacer esas modificaciones y lo que hago es abrir la capa y vamos a ver si ustedes se acuerdan me van a me van a ayudar abro la capa y le voy a preguntar a Angie ¿cuál era el siguiente paso que tocaba hacer? ir a ir a transformar a transformar o a animar a animar si voy aquí a animar ¿a dónde voy? y le dice opacidad opacidad eso muy bien voy a la opción que dice aquí opacidad se me abre opacidad y y en este caso eh voy a eh voy a cambiar la opacidad y le voy a voy en vez de 100 voy a la opción que dice le digo 0 ahora le pregunto a a Tatiana ¿cuál era el siguiente paso que tocaba hacer? ah chao entonces voy a la opción que dice que no se nos olvide selector de rango selector de rango avanzado selección de rango exactamente voy a la opción que dice abro avanzado y después de avanzado ¿qué hacía? unidad cambio de unidades unidades las cambio de porcentaje a índice índice ¿qué más ¿qué más cambia? basado en basado en palabras voy a palabras después en modo modo restar le digo restar eh suavidad entonces voy aquí a 100% le digo 0 ¿cierto? le digo acá enter y después lo que hago es subir si se acuerda le pregunto a a Juan en la opción de inicio ¿qué valor habíamos colocado? no me acuerdo profe de inicio no menos 1 eso muy bien después voy a la opción que dice eh fin y en fin ¿qué le hemos colocado? 0 0 eso muy bien y por último por último ¿qué era qué era lo que hacía Josette? en el fotograma no me acuerdo profe es que fueron muchos pasos si es que en el fotograma eso yo les decía que como son muchos pasos le toca a uno como a anotarlos por último eh creamos un fotograma desplazamiento entonces lo que hago es presionar acá ¿cierto? se me crea un fotograma aquí desplazamiento y lo que voy a hacer ahora es cerrar todas estas vainas para que me deje ver mi onda y lo que voy a hacer ahora es otra vez presionar U con el fin de ver con el fin de ver acá eh mis fotogramas eh clave y lo que voy a hacer es que ahora este voy a correrlo acá voy a correrlo acá mi aguja selectora y aquí en desplazamiento le voy a preguntar al señor Estrada ¿qué número coloco? uno uno muy bien uno le digo enter vuelvo y corro otra vez mi aguja lectora donde puede estar el otro el otro pico vuelvo y elijo desplazamiento ¿qué número le coloco Tatiana? dos dos muy bien le digo enter y como he creado una frase con tres pues eso quiere decir que si yo vuelvo y corro por acá eh y vuelvo acá en desplazamiento y le voy a decir tres enter y ahí me aparece de tal manera que si yo retrocedo esto al retrocederlo y le doy barra espaciadora ahí si se puede decir he creado eh una 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 animación teniendo en cuenta más o menos como ciertos bits que que he elegido ¿cierto? para que vayan apareciendo eh las letras a partir de elegir ciertos bits que sobresalen sobre el tema eh musical bueno me extendí mucho voy a cerrar aquí esto tampoco es a ver este tampoco es a ver ¿dónde está? ¿qué se me hizo? bueno entonces yo voy a seleccionar es de chuchuchuchuchu a ver hay un momento me me que control c y ahora yo me puse aquí torpe vamos a mirar acá colocar este hola bueno y ahora les voy a otra vez aquí a compartir es este este y este ¿alcanzan a ver ahí YouTube? sí señor entonces ahí les muestro un pedacito de un spot publicitario entonces ahí va otra vez si aún no sabes de qué se trata el subsidio de integración social de S19 pone mucha atención que a continuación te lo explicaremos el subsidio de integración social de S19 es un nuevo programa que con tu ahorro el aporte del estado y el crédito hipotecario tú y muchas familias podrán adquirir de forma automática una de nuestras viviendas ¿cuáles son los atributos del subsidio automático de S19? es un subsidio automático que ya viene con la vivienda por lo tanto si aplicas a los requisitos obtienes de manera automática una bonificación de hasta 20 millones de pesos en nuestros proyectos ¿quiénes pueden acceder a este programa de S19? familias que tienen un subsidio y no han podido aplicarlo como también aquellas que deseen comprar una vivienda con apoyo del estado ¿cuáles son los requisitos para postular? subsidio habitacional sin materializar es decir que no lo hayan ocupado antes contar con el ahorro mínimo solicitado por el Minbu ser sujeto de crédito es decir que cumplas con las condiciones que el banco solicita bueno ahí lo lo dejo por abajo ustedes ven ven las escenas cómo entran qué elementos etcétera etcétera entonces la actividad la actividad de hoy es uno hacer una animación pues bien bonita bien chévere bien jala si quieren aplicar lo que vimos hoy con el tema el tema musical o si quieren aplicarlo solo animando con un objeto nulo lo pueden hacer lo pueden hacer de ambas ambas formas pero la idea es que hagan una muy buena animación lo otro que quiero ver es ver la primera escena de su de su de su de su proyecto final solo quiero verla en 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 illustrator o en photoshop o en o en apter no es necesario que esté toda animada sino quiero ver los elementos que la conforman eso quiere decir que de aquí en adelante yo les voy a pedir que vayan haciendo creando las escenas sea en illustrator sea en photoshop o sea en apter solo para verlas o sea ir preparando ir colocando el material si no lo tienen si no lo han colocado en apter si me gustaría ver por ejemplo primera escena como la están armando en illustrator y como la están armando en photoshop no se les olvide 28 de mayo entrega para las personas que están pendientes que no me han hecho bien el guión técnico por favor entregarlo no se les olvide que tienen que enviarme evidencia del guión técnico los que ya lo terminaron y ya me lo compartieron bien listo entonces son las 11 11 y 9 entonces para que se pongan a trabajar que hagan algo bueno algo chévere ah esto ponganle atención tiene esta animación que ustedes me vayan a hacer si les pido el favor que me envíen la la evidencia al correo eso quiere decir que ustedes lo que hacen es ya saben que ustedes van ah bueno pronto he pecado en eso pero si yo si ustedes ven acá voy a cerrar aquí un momento aquí unas capas y elementos por acá ustedes saben que hay una hay una opción acá que dice archivo hay una opción que dice de exportar cierto y hay una opción que dice aquí añadir a la cola de procesamiento me imagino que ustedes ya saben ese proceso ¿saben de qué estoy hablando Tatiana? oye no lo he visto yo sí yo sí se exporta en encoder ¿no? sí entonces en este caso cuando yo les pido que me manden evidencia por favor que me manden evidencia de lo de lo que van de lo que están haciendo en after con el fin de por ejemplo hoy me van a enviar evidencia de lo que ustedes de este ejercicio de animación de texto de tal manera que ustedes los valores que ustedes van a van a a configurar aquí rápido por ejemplo sería el modo de salida en el modo en el modo de salida entonces acá yo puedo elegir aquí opción que dice sin pérdida y aquí me da la aquí me da la opción de ¿qué voy a elegir? un formato AVI o un formato QuickTime ahí ustedes lo deciden entonces normal es normal bueno aquí por ejemplo tengo QuickTime tengo AVI en este caso yo voy a elegir digamos que sea QuickTime y acá ustedes pueden elegir el tema canal como es un video en este caso va a ser RGB y hay opciones que también me da para elegir cuando mi video tiene o yo cuando es un video una explosión para el tema de RGB en este caso yo lo dejo RGB yo le digo aquí aceptar por ahora no vamos a profundizar en esto pero acá en la opción de salida aquí en la opción de salida es con el fin de que usted le coloque en su nombre lo seleccionan acá y usted le colocan acá le colocan un nombre entonces es cuando le dicen ustedes animación animación texto y entonces aquí está como un punto punto y usted lo que le dicen acá es guardar y él pues va a crear bueno listo termino ese paso y lo último que hay que hacer que se me olvida es ir acá a la opción de procesar y entonces él a ver él va va a procesar todo lo que se hizo entonces aparece una línea acá y cuando uno y por último termina y hace un ruidito ahí de tal manera que queda queda el video que voy lo que ustedes me van a enviar de evidencia es el video el video exportado por favor entonces ahí termino entonces ustedes me mandan ese video exportado donde lo hayan guardado entonces ese va a ser la evidencia que me van a que me van a enviar y a partir de eso pues la idea es que lo vamos vamos a ver también el ejercicio aquí en la clase ay esto no lo muestro ¿qué pasó? ¿por qué profe la opacidad está tan baja? ¿cuál? ¿estás haciendo el ejercicio de animar con un tema musical o qué? sí entonces lo que pasa es que ahí tienes como que algún problema ¿se acuerda? bueno tiene use tu dos y use tu listo en la en la capa que usted tenía que bajarle bueno déjame ver a ver déjame ver cómo está corra un momento la barra espaciadora para ver qué pasa sí sí otra vez o sea no se ve nada ¿cierto? no bueno entonces en la capa de abajo en la a ver cierre un momento las flechitas para mirar cierre un momento las flechitas entonces elija la capa de abajo la de use tu dale T T para opacidad y en la opción de opacidad colóquele 15 listo vaya a la capa de arriba abra la capa vaya a la opción de animar a la de arriba a la de arriba animar a la de arriba y vaya a la opción de opacidad y ahí en esa opción le colocamos cero la baje 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 ahí donde está seleccionada opacidad ahí le colocábamos cero ahora baje ya ya lo tengo animado pero déjeme mirar baje a la opción de selector de rango déjeme ver selector de rango vaya baje 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 selector de rango avanzado ya había hecho eso ya había hecho eso pero espere porque si no no le va a funcionar índice palabras en vez de sumar era restar como tiene eso o sea ya se acordó cómo era el proceso no profe o sea bueno a ver ¿listo profe? sí acá está pues como lo dividí esto es el texto esta es una secuencia de puntos que hice pues ahí no se ve porque pues no le he puesto a andar pero es una secuencia de puntos pero hay que te vas para tú 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 y pues en la composición en general pues es esto creo que ya están yendo bien para formato de celular era la que me decías y sí señor esa es como la escena 1 escena algo propio listo profe bueno ahí estoy viendo listo gracias tengo. No, pero yo se la paso ahorita. ¿Están viendo la pantalla? Sí, o sea, ¿cómo hizo Panib? Bueno, ¿todavía no ha animado con la música, entonces? No. O sea, profe, pero ¿cuánto tiene que durar? El video, la evidencia. Listo, señor extra. Listo, profe, es que yo tengo un problema que al intentar no reproducirme me bota una ventana que no lo deja. Entonces, no sé qué puede significar. ¿Se dice ahí? ¿Hay un error? Perfect. H previsualización. Para previsualizar necesita dos o más frames para, pues, reproducir. Entonces, no sé a qué, pues, se refiere con los frames. Dos o más frames. Y porque yo ya, digamos, lo hice así y lo hice tal cual lo hago siempre y ahora dices que me bote el error. Entonces, no sé qué es lo que puede significar. No se le olvide que a veces tema de caché, a veces tema de memoria con el que está trabajando, ¿no? Entonces, no se le olvide siempre estar limpiando el tema de caché por ahí, ¿no? Bueno. Listo. Déjame ver. Déjame ver. A ver. Dale. No, es que no me puede reproducir. ¿Lo reproduzco así? Sí. También tiene música entonces al momento de exportarlo no sé si se sonará o o me botará trae ese error. De pronto le botará. O sea, si usted le da barra espaciadora no le deja reproducir. Sí, me sale el el este. Siempre que le doy o le doy acá me sale el mismo anuncio. Pero si, digamos, yo lo reproduzco así, pues, normal, común y corriente. Vaya corriéndolo para mirar a ver cómo quedó eso. Ok. Le he colocado música de forma pero como no lo no se reproduce entonces no 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 suena. Bueno. Déjeme ver ahora el tema de si lo va a exportar. A ver si lo deja exportar. ¿Cómo es que era? ¿Dónde? Composición. Vaya archivo y en archivo hay la opción que dice exportar y elija add to render a esa opción a la de abajo. ¿Este? Sí. Sí. Elija ahí en la opción de outputs la de abajo. en la letra azul seleccione déjeme mirar bueno entonces seleccione AVI a ver AVI y déjeme ver un déjeme ver una una cuestioncita donde dice opciones de formato format option a la derecha hay un hay algo que dice format option ahí déjeme ver una vaina presiona un momento déjeme ver el codec déjeme ver qué codec ah espere no le aparece la pantalla la que salió sí yo estoy viendo ahí codec déjeme ver video codec acá y déjeme ver una vaina puede elegir veamos escojamos la que dice dbd ntcc porque no tiene ningún dbd ntcc la de abajo ahí sí 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 dígale aceptar baje por allá espere no se puede ver acá en la pantalla no se ve no está muy grande entonces dígale enter a ver dígale no puede cerrar un poquito la lista y rgb dígale ok abajo espere miro profe si se cambia acá sí sí se cambia si se cambia acá listo ok y ahora vaya la opción que dice output ahí a la derecha output 2 y póngale un nombre en las letras azules y ve a ver dónde lo guarda que no se le vaya que no va a quedar eso por allá en refundir esa carpeta la tengo predeterminada dice escritorio atmósfera bueno póngale un nombre y dígale guardar y vaya la opción que dice render a la derecha ya quedó ya lo puede reproducir y ya pues manejé 3D opacidad y la las máscaras y utilizaste el objeto nulo y ese nulo lo enlazaste lo enlazaste con la en este caso tú lo enlazaste con el texto ah bien sí señor bueno listo póngalos del inicio esto no se corta profe cómo se corta el sonido a ver póngalo otra vez si esto es de la primera escena Sí, señor. Aquí ya tengo el locotipo hecho. Listo, se ve bien. Se ve bien eso. Todo eso lo hiciste, ¿cierto? Sí, señor. Y eso de abajo, ¿qué es? Agua, ¿qué es lo que se ve azul? ¿O es un piso de color azul? Es que es una imagen que estaba acá, ¿sabes? ¿Y el cielo también lo descargó o usted lo hizo? Lo copié, pero también lo hice yo sola. ¿Tiene que tiene? No, pero no se ve. Bien. Listo, Angie. Lo descargó, lo descargó a mí. ¿Dónde? El de abajo, no, el de abajo. Escoja el de abajo. Porque si no, te coge el MedianCoder y esa ahí se demora. El de abajo, ya. Entonces, activo de cortar. El de abajo, en bañadires. Procesar. Pero escoja, bueno. No escogió ni siquiera cuál es el formato ni nada de eso. ¿Y dónde lo va a guardar? ¿Sí me entiende? Ahí dice, profe. Sí, pero aquí donde dice sin pérdida. Aquí abajo, sin pérdida. Vaya, sin pérdida. Abra sin pérdida. Ya, profe. ¿No deja abrir sin pérdida? No. Ahí donde dice... Bueno, tenías que haber escogido el formato. Ah, bueno, formato. Ah, en equipo de videos. Está en equipo de videos. Bueno, listo. Entonces, le dices que me mande la audiencia. ¡Gracias! Gracias.